Música ¡Gracias! ¡Gracias! 257 Gisela Díaz-Gracias, paraguayo 257 257 257 257 268 268 278 299 31 ¡Gracias! ¡Gracias! Un aplauso para la conquista Atleta 258, con quien cerramos esta categoría Violexis Cobar, de Venezuela ¡Vamos Venezuela! ¡Vamos Venezuela! ¡Vamos Melbourne! 3, 2, 3, 2, 3, 2 completa Perfecto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!